¿Qué es la potestad automáticamente de establecer quiénes pueden y no entrar al área? Estamos entrando un día sí, un día no. Y es bien sabido en los estudios que la severidad de la enfermedad está dada por la cantidad de inóculos que uno inhala. Nosotros estamos aquí con los pacientes que tienen las cargas virales más altas. Y estamos entrando un día sí, un día no. Somos los más expuestos. Es necesario que se agilice ese procedimiento. Necesitamos no solo espaciar los turnos, sino también tener más personas adentro para poder monitorizar la cantidad de pacientes que estamos teniendo. ¿Cuánto de personal es lo que necesitaría? Ahorita por el momento necesitaríamos que todas las especialidades de este hospital... Nosotros hicimos un rol donde pedíamos 18 residentes. Lamentablemente, más de los que nosotros estamos dando, que son... Somos 32 de medicina interna. De los cuales nos hemos partido la mitad para continuar atendiendo a los pacientes que son diabéticos, hipertensos, patologías con cáncer, falla renal, que siguen viniendo a este hospital. Nos hemos partido para poder seguir atendiendo, porque sabemos que la mortalidad indirecta puede dispararse también si se deja de atender. Pero al momento sí necesitaríamos por lo menos la solicitud que hizo nuestro jefe de departamento, el doctor Víctor Díaz, donde solicitó 18 residentes que se nos mande para poder rotarlos junto a nosotros, para poder espaciar los turnos y poder tener mejor controlado a los pacientes. Usted platicaba sobre la necesidad de convertir el hospital regional en hospital COVID. ¿Es bastante la demanda que se está dando? Sí. Prueba de eso es que nuestras autoridades quieren convertir el comedor que antes se funcionaba como comedor solidario y quieren tener 40 camas más, puesto que estas áreas de transición ya se encuentran llenas y saturadas. Entonces, si ni siquiera nos hemos organizado, el personal ahorita, por el momento, ¿cómo nos vamos a organizar para ir a atender 40 camas allá? Si ya somos insuficientes. ¿Cuántos médicos extranjeros somos que tienen acá en el hospital? Tres médicos extranjeros de medicina interna más los médicos extranjeros que van a entrar de las otras especialidades. El doctor Giovanni me ha dicho que se iba a incluir a ginecólogos y otras especialidades a las áreas COVID. O sea, esto no se ha cumplido. Con respecto a eso, queremos mencionar que sí hemos recibido apoyo parcial de algunos departamentos. Al menos de quienes hemos agradecido siempre el apoyo es de los compañeros de radiología, de los compañeros de traumatología. Ellos sí dieron ya a sus residentes para poder ayudarnos. También hemos recibido apoyo, aunque lamentamos de que sea un apoyo parcial de los compañeros de cirugía. Ahora, los compañeros de ginecología, pues ellos están atendiendo a sus propios pacientes COVID. Los compañeros de pediatría también están atendiendo a sus propios pacientes COVID. Y solamente es un departamento el que no, el que se está negando a dar a sus residentes. Y por la negación a ayudarnos es de que también los demás compañeros se sienten decepcionados de no recibir el apoyo así como nosotros. Y por ende, pues ya no quieren dar el apoyo de aquí en adelante también si estos compañeros ya no entran. Entonces, consideramos de que esta es una pandemia que nos involucra a todos, a todos los especialistas del hospital. Y consideramos que todos deberíamos de estar dispuestos a ofrecer nuestra ayuda a este tipo de pacientes. Y lamentamos decir que no se haya obtenido una respuesta adecuada de parte de todos ellos. Y agradecemos también a los compañeros que sí han dado su apoyo con nosotros. ¿Cuál es la especialidad que hasta ahora se niega a darles ese apoyo? Hemos visto negación de parte del departamento de anestesiología. Ellos argumentan que son insuficientes para poder darnos el apoyo que necesitamos. Pero los procedimientos selectivos han disminuido en bastante cantidad. Incluso aquí ya solo se están operando emergencias. Entonces, creemos que argumenten o que muestren el por qué no pueden darnos ese apoyo. Porque como les repito, nos estamos quedando insuficientes. Se está quedando un médico en las madrugadas para ver 20 pacientes y de los cuales los 20 están graves. Va a morir mucha gente por falta de atención. Ya no es posible. Desde mayo hicimos un memorial donde pedíamos el apoyo de todas las especialidades. Hasta hace 15 días empezaron algunos a apoyarnos. Mencionaba de cómo ha disminuido la calidad del equipo que les dan. ¿Qué equipo es el que actualmente les dan? ¿Cómo les afecta el que disminuye esa calidad? Al principio eran equipos que tenían sello térmico. Podíamos hacer sello, nos quedaban bien y todo. Ahora hemos visto que han hecho trajes de propileno donde los zíperes a veces se quedan trabados, no cierran de manera adecuada. Tenemos que ponerles esparadrapo para poder cerrarlos. Nos están dando botas para entrar, pero estas botas lamentablemente tienden a caerse. Y después quedan expuestos nuestros zapatos con los cuales salimos del área, ¿verdad? En algunas ocasiones también las caretas que nos están dando. Al principio nos estaban dando unas caretas que se consideraban aceptables. Y ahora nos están dando unas caretas desechables que prácticamente a muchos de nosotros durante la estancia en el edificio se nos han caído. Los lentes que nos están dando de protección no son lentes como estos. Estos lentes yo los compré, así como todos han comprado sus mascarillas. Porque dentro del hospital nos están dando KN95, pero dos a la semana. Y las cuales ni siquiera están autenticadas para uso médico, son de uso civil. O sea, no tienen resistencia a los fluidos. Si usted se da cuenta, la diversidad de mascarillas que tienen los compañeros, equipo, es lo que ha salido de nuestro propio bolsillo. Así que solicitamos que por favor también tomen conciencia de esto. Que se mejore la calidad. Que se mejore la calidad más que todo. Gracias.